Los animales más aterradores del mundo. Escorpión emperador. El escorpión más grande. Pueden pesar hasta 30 gramos. Pez tigre goliath. Tienen 32 dientes afilados, y pueden pesar más de 49 kilos. Zorro volador negro. El murciélago más grande de Australia. Su envergadura es de más de un metro. Isópodo marino gigante. Estos grandes crustáceos carnívoros miden de 19 a 36 centímetros de largo. Cangrejo araña japonés. El artrópodo más grande conocido. Los adultos pueden alcanzar los 4 metros de largo.